Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. Realizada Feria Artesanal y Gastronómica en las instalaciones de la Biblioteca Pública en San Juan de los Morros, Estado Bolivariano de Huarico. Invitamos a todos que vengan a ver los juguetes de la temporada de cuaresma, el trompo, la zaranda, cómo se baila, cómo se construye. Pero además de eso está la gastronomía, el dulce de ciruela, todo lo que tiene que ver con las tradiciones de este tiempo de cuaresma y de Semana Santa. Detalles de esta y otras informaciones los conocerá en la próxima emisión de su noticiero Cipsi Huarico, este lunes a las 7 de la noche por TVFAN.